Gracias por seguir con nosotros aquí en Frente a Frentes. Estamos hablando del corazón, las enfermedades, los ataques cardíacos, cuándo preocuparse, cuándo no. Porque en realidad, como todas las cosas, y lo estaba mencionando el doctor, la prevención, el cuidado, tiene mucho que ver. Y por supuesto, la mala alimentación, la mala vida, el fumar, los excesos, pues por supuesto le van a causar mucho malestar. Doctor, ¿cuándo las madres tienen que preocuparse de averiguar que sus hijos están sanitos, sanitos del corazón, llevándolos a un especialista? Porque hemos visto que muchos muchachos han colapsado en las escuelas porque estaban enfermos del corazón y nadie sabía. Sí, es una muy buena pregunta. Y aparte de ser cardiólogo, yo soy electrofisiólogo, que significa que me especializo en las arritmias mortales del corazón. Y creo que ahí va tu pregunta. Es recomendado en este país que todos los niños, niñas, que quieran participar en deportes tengan un examen cardiovascular. Y parte de ese examen es un electrocardiograma. En el electrocardiograma, generalmente, se puede ver algunas abnormalidades a las cuales tenemos que prestarle atención. Y hay muchas para hablar así, para serte sincero, pero generalmente, así es como yo veo muchos de mis pacientes que son niños y niñas, ¿no? Vienen a mí porque han tenido su examen y han tenido el electrocardiograma que es abnormal. Es muy importante hacer ese examen. Es muy importante obtener un electrocardiograma. Y si tiene alguna pregunta o si quiere otra opinión, usted debe ir a otro médico o un médico cardiólogo para tener esa opinión. Hay otra cosa también. Hay ciertas señales que las mamás, los papás, los encargados de los niños, tienen que estar pendientes y saber leer. Por ejemplo, si a los niños en agitación se les ponen los labios morados, ¿sería un indicativo de que haya algún problema ahí? Sí, sí, los labios morados o si el niño, bueno, aunque muchas veces los niños no, porque están jugando, están con sus amigos, a veces se ignoran síntomas. Pero los labios morados, sí, por ejemplo, ese es un buen síntoma. Desmayos, también es un síntoma muy preocupante en los jóvenes y en los niños. Y palpitaciones, ¿no? Palpitaciones que son muy raras en jóvenes y niños, porque generalmente los latidos del corazón en esos pacientes son 20, 30, 40 latidos más que en los adultos. Entonces, es muy raro que un niño se queje de palpitaciones. Claro, pero en realidad los padres tienen que estar pendientes porque muchas veces llevan a los niños al pediatra, pero no le dicen nada, ¿no? Y para que el médico se dé cuenta o sepa también para dónde dirigir la investigación o los exámenes, también habría que tocarle la campana, el doctor, el niño se desmayó, tal cosa, o en la noche tiene una respiración de este tipo, ¿verdad? Tiene mucha razón, Guillermo, mucha razón. Y la otra cosa que muchas veces nos olvidamos de decir a nuestros médicos es el historial familiar. Porque en ese tipo de arritmia, vamos a decirlo así, o condición congénita, generalmente eso va en las familias. Eso ocurre en las familias. Así que si uno tuvo un tío, una tía que murió, vamos a decirlo así, durante el sueño, ¿no? Se despertó y se dieron cuenta que estaba muerta. Eso es lo que llamamos la muerte súbita. Y eso es muy importante para que nosotros podamos saber qué exámenes hacer a ese niño que puede estar en riesgo basado en el electrocardiograma. Ok, vamos a hablar con María. Ella es María Acereto, es sobreviviente de un ataque al corazón. Le hicieron un procedimiento quirúrgico. Cuéntanos, María, ¿cuál fue tu problema? ¿Cómo te diste cuenta? Porque hace como dos años recién te vinieron a operar. ¿Te diste cuenta tarde de este problema? ¿No lo pudieron operar antes? ¿Qué pasó? Bueno, yo nací con un defecto del corazón, que es congénico. Y fui, no fui diagnosticada hasta hace dos años, en noviembre, noviembre 4 de 2013. Me dio un preinfarto y me llevaron al hospital. Y de ahí me hicieron muchos exámenes y me detectaron con un defecto del corazón. Y no tuve aseguranza médica, solo tardaron como cuatro meses, hasta en febrero 4 del 2014, cuando tuve mi operación del corazón abierto. ¿Y cuál era el problema que tenías? O sea, como para entender, ¿tenías tapado algo? ¿Había algo que había que reparar? ¿Una vena que estaba desconectada? ¿El corazón al revés? ¿Cómo era? ¿Cuál era tu problema? Normalmente, el corazón tiene las dos válvulas, uno que es de la sangre y otro que la saca. En mi caso, tenía tres. Y el nombre del defecto se llama cortritratum. Ok. Y te lo operaron y te lo repararon y ahora estás bien. Ahorita tengo arritmia y también tengo líquido en el corazón, que ahorita están viendo que no es normal porque ya me hicieron la operación que supuestamente me debieron de arreglar ese problema. Doctor, ¿líquido en el corazón? Lo que ella se refiere es líquido alrededor del corazón. El corazón está protegido por una malla. Y este, es una malla fibrótica. Y muchas veces cuando las personas tienen problemas congénitos y se les sube la presión pulmonar, se empieza a acumular agua en esa parte del corazón. Ok. Y en el caso de ella, por ejemplo, le detectaron que tenía tres en vez de dos válvulas. Sí, es algo, es un defecto muy, muy, muy raro. Y este, hay diferentes tipos y variaciones. Y sin revisar su historial, no, realmente no te puedo decir exactamente qué tipo ella tenía. Pero es muy raro haber esperado tanto para detectar ese defecto. María, ¿y usted, nadie antes le detectó esto en ninguna parte? ¿Nunca nadie te dijo, te está sobrando algo? No, a los 22 años me enfermé y me llevaron a un médico. Me dijeron que tenía asma, pero eso no era el caso. Eran problemas que tenía de mi corazón. Mira, ¿qué cuidado debe tener uno a veces con los síntomas? Porque un médico te diagnosticó asma, que a lo mejor lo tenías, quién sabe, ¿no? O algún efecto o algo parecido, pero no se dieron cuenta que tu problema estaba en otra parte. No. ¿Quién se dio cuenta y dónde? Hasta el noviembre del día 4 del 2013 me dio un preinfarto y me llevaron al hospital y ahí me detectaron hipertinencia y después de eso me mandaron a UCLA, donde me hicieron varios exámenes. Y ahí para Navidad de 2013 fue cuando me dieron mi regalo diciéndome qué exactamente lo que tenía de mi corazón. Sí, fue un regalo porque realmente ya venía la cosa un poco complicada. Ahora, ¿en qué situación estás? ¿Te sientes bien? ¿Puedes hacer una vida normal? Sí, pero tengo que tener cuidado a no sobrepasarme en hacer ejercicios porque sí me canso todavía. Apenas dio dos años, fue el 4 de febrero de 2014. Sí me mido en mis ejercicios. Ok. Está bien. Yo creo que ojalá esté todo bien y tenga tus ejercicios con mucha tranquilidad. Porque además, doctor, la gente a veces se mata por exceso de ejercicio, por exagerados también, ¿no? Porque una cosa es hacer un ejercicio que sea sano y la otra es ser enfermizo. Porque algunos, por estar delgado y tener esas siluetas envidiables, no comen, comen porquerías, se toman estos, ¿cómo se llaman? No sé, que ayudan a comerse la grasa, pero afectan el corazón. Y hay una serie de cosas que son drogas, incluso por tener esto. Se sacrifican, no comen, no duermen por hacer ejercicio y en realidad eso les afecta el corazón. Y al final, un desastre. Sí, sí, tienen mucha razón. Estaba, tus frases me hacen recordar una medicina muy popular que salió hace ya una década, pero era una combinación de pastillas para perder peso y se volvió muy popular en este país. Y resulta que estaba causando problemas con el corazón. Y problemas estructurales con el corazón, que uno a veces no piensa que una medicina, una pastilla puede causar eso. Y ese es el problema que muchas veces nosotros, bueno, es también nuestra humanidad, de tratar de buscar la solución fácil, ¿no? Con las pastillas y todo eso. La verdad que creemos en la magia, ¿no? Claro, sí. Creemos que una pastilla te va a regresar 40 años de mala actitud, ¿no es cierto?, con uno mismo. Exacto. Y este, una de las cosas que a mí me gusta recomendar a mis pacientes, porque muchos de ellos, una vez que llegan a mí es porque tienen algún problema o han sido diagnosticados con problemas o a riesgo de tener problemas cardiovasculares. Así es como una llamada de atención y ellos generalmente quieren saber qué es lo que ellos pueden hacer, ¿no? Y una de las primeras preguntas es, ¿qué vitaminas puedo ir a comprar a la tienda? ¿Qué cosas tengo que tomar? ¿Qué vitaminas? Y a veces vienen con frascos que cuestan 10, 15 dólares cada uno y traen como 5 o 6 frascos. Y a veces compran cosas de la televisión que son caras. Y yo le digo, lo mejor que usted puede hacer para su salud cardiovascular es gratis. No necesariamente ir al gimnasio, pero incrementar su actividad. ¿A qué me refiero? Va a la tienda, parque, ponga su carro un poco más lejos de la entrada. Cargue un poquito más de peso, ¿no? Trate de usar menos el carrito de compras. Trate de utilizar las escaleras en lugar del elevador para subir, por ejemplo, de un piso a otro. A eso me refiero. Esos cambios, esos cambios son gratis y incrementan la salud cardiovascular y le hacen vivir una vida más saludable y más, ¿cómo se dice? Sana. Sana. Ok. Bueno, este es un mensaje para todos, ¿eh? Fíjese lo que dijo el doctor y es cierto. No lo vamos a poner en duda. Usted no necesita vitaminas ni golpes vitamínicos. Si necesita algo, consúltenlo con un médico, que le hagan un examen de sangre y que vean qué cosa le está haciendo falta en su organismo. Va el mensaje también para las mamás y los papás que cometen el error de comprar vitaminas sin ningún tipo de supervisión, ni siquiera lo necesitan y se lo dan a los niños porque piensan que les están ayudando a nutrirse y en realidad le pueden estar haciendo un gran daño. Tenga cuidado con eso porque la salud es gratis, pero hay que cuidarla. Regresamos después de esta cosa.